Recuérdame cuando duermas y adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama, si en mí en quien piensas Recuérdame, recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame, recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame amándote, mirándote a los ojos, andándome a tu vida Recuérdame amándote, esperándote tranquila, sin rencor y sin medida Recuérdame, recuérdame que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame, recuérdame cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calienta Recuérdame, recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame amándote, mirándote a los ojos, andándome a tu vida Recuérdame amándote, esperándote tranquila, sin rencor y sin medida Recuérdame, recuérdame que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame, recuérdame amándote, mirándote a los ojos, andándome a tu mirada Recuérdame, recuérdame que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame, recuérdame amándote, mirándote a los ojos, andándome a tu mirada Recuérdame, recuérdame amándote, mirándote a los ojos, andándome a tu mirada Recuérdame, recuérdame amándote, mirándote a los ojos, andándome a tu mirada